Bueno si primo seguimos por aquí, seguimos las tres vueltas, un saludo para el compa Javi por aquí, hombre si este también padre, este me estaba olvidando, pero que pues ahí estamos, seguimos, seguimos, cuéntelo por ahí primo Pormigo te das tres vueltas, y te enreda más y más Las veces que me abandonen, el salmín mal volverás Raza revuelta al mundo, y mirar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes, me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Y aunque se seque la mata, eres mía hasta que te mueras No más Estás oyendo y no tienes Precisa se cambiar de vida, y gozar de un nuevo amor Y mirar lo más que suerte, otra vez te tengo yo Como dos ramas iguales De la misma enredadera Y aunque se seque la mata, eres mía hasta que te mueras Ahí quedó compa Javi, nomás porque lo pidió por ahí Saludos viejón Y así continuamos hasta el amanecer Compas dijeron por ahí Hasta que se caben las cervezas, pero todavía no hay No se caben, perdón, por ahí estamos llenos Con la guilera VolvíFC Voy a statuar Falen VolvíFC Vu